No, no, no. Maestra Marilena, un poquitito más ligado, por favor, a ese texto. Gracias. Y mi querido Flaco, no te levantes. Adelante, por favor. Mi querido Flaco, Flaco, perdón. Si nos puedes apoyar, no echamos de tanto para adelante. Cinco, cuatro, tres, dos. Creo que no voy a tomar ese texto. Yo creo que no vería a mi paciente. Es más, tengo que ir a hacerle más mayonesa, como no. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche ganamos de nada! Mira, te invito a un cafecito y platicamos, ¿sí, hermanita? Más vale. ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche ganamos de nada! ¡Vamos, América! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte! A ver, chicos. Mande. Chicos. Mientras ellas dicen lo último de... Sí, vámonos. Vámonos por un cafecito, por favor. Quédense, no vayan al silencio absoluto. Quédense. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué chiquito! ¡Eh, eh! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¿Ok? Mira, Dios me castigó. Dios, diábalos ricos y... Dios, diábalos ricos y... y grabando pon atención ya, ya, por favor dime, dime ok mi querida maestra María Elena y Ceci, que si podemos salir un poco más rápido y los dos primeros textos un poquito más ligados vale, vámonos pongan atención están actuando el partido y todos los dos cuentos grabando 5 grabando 5, 4, 3 2 creo que no tendré cita creo que hoy no vería mi paciente es más, tengo que ir a tener una mayoneta ¡NOOOOOO! ¡VAMOS! ¡VAMOS AMÉRICA! ¡Que esta noche! ¡TENEMOS QUE GANAR! mira, te invito un cafecito hermanita y platicamos ¿sí? vámonos ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS AMÉRICA! ¡VAMOS AMÉRICA! porque si no se pierde el templo, y es que necesito que no se haga silencio.